La verdad que no había movimiento de jóvenes y en enero de 2007 decidimos implementar un proyecto que fue este, el proyecto de Jóvenes Solidarios de FASE, bueno, yo lo escribí para allá por el 2006 y hemos arrancado en mi pueblito, en González Moreno, y al día de hoy hemos pasado por más de 60, 70 cooperativas formando alrededor de 50 centros juveniles en distintos lados, en Visiones, Córdoba, Santiago, Mendoza, bueno, en La Pampa también tenemos Pico, Alvear, así que bueno, viene muy bien, una vez que se forma el centro viene muy bien. Los valores del cooperativismo y la idea del cooperativismo aprenden la juventud, ¿verdad? Totalmente, los chicos son solidarios por naturaleza, la idea es buscarles un espacio que la cooperativa apoye y que haga docentes por ahí que hagan esta actividad y les den el espacio para poder realizar este tipo de actividades en valores, bueno, esto les hace que salgan de la calle un montón de cuestiones, así que bueno, aparte de enseñarles cooperativismo y que lo transmitan a sus compañeros, a sus casas, porque no se conoce demasiado el tema cooperativo a nivel nacional, ¿no? ¿Qué tipo de actividades proponen los chicos o de preocupaciones tienen? Mira, trabajan mucho con los temas ecológicos, por ejemplo, hay un pueblo de Córdoba donde han cambiado las bolsas de polietileno por bolsa de tela, otros trabajan con los temas culturales, como en mi pueblo que llevaron el cine, 400 personas vieron cine por primera vez, en otros lugares trabajan con comedores, merenderos, este tipo de cuestiones, o también ayudando a gente de otro lugar, porque tenemos un proyecto nacional todos los años, y bueno, el año pasado se hubo una luti, que es un paraje que está entre Córdoba y San Luis, a una escuelita rural, a ponerle el techo y a un montón de cosas, este año toca en San Martín, Mendoza, en otra escuela rural, así que hacen cosas en su lugar para mejorar la calidad de vida de la gente, también se trasladan a otros lugares. Sí, venimos a exponer el proyecto de estar con personas de tercera edad y hacer manualidades reciclando materiales que no utilicemos, enseñar informática, luces, celulares, monitores, PC y esas cosas, hacer actividades de acuerdo a la edad, y no sé, pasar un lindo momento así con la gente. ¿Ustedes creen que estos grupos son los grupos que por ahí están, necesitan más atención? Claro, porque a veces como que nos olvidamos de las personas de tercera edad, no porque sean ya grandes significa que no tenemos que prestar la atención. ¿Te gusta la experiencia de un encuentro cooperativo? ¿Habías participado en alguno? Sí, sí, participé en uno de San Martín de los Andes, también en uno sobre el maltrato de las mujeres, y eso está bueno porque hay mucha juventud que se interesa en estos temas. También trajimos el proyecto de los chicos de jardín de 4 para 4, 5 y 6 años, para realizar ola de teatro, también actividad de reciclado, de todas esas clases de cosas. ¿Sentís que faltan espacios para que los chicos de tu edad puedan expresarse y proponer ideas? Sí, sí, faltan espacios. Es más, estábamos hablando con nuestra preceptora de que estaría bueno armar un taller en la escuela sobre el tema del maltrato de mujer y todo eso que estamos viendo ahora, estaría bueno. ¿Cómo viven este encuentro? ¿Están llegando chicos de diferentes escuelas? ¿Con otros proyectos? ¿Han charlado, han intercambiado ideas? Todavía no, pero está bueno para conocerse entre sí, entre todos. Está bueno para cambiar ideas.